Yuma es un personaje muy peculiar ya que al ser uno de los protas más pequeños del anime, puede que lo ames o puede que te irrite. Pero antes de convertirse en un duelista mamadísimo Super Saiyajin, sufrió varias derrotas y me refiero a muchas derrotas. Así que en este video recordaremos las veces que Yuma perdió. En el episodio número 3, cuando Yuma interrumpe el discurso de Caswell sobre virus informáticos frente a todos, el presidente de la clase reta a Yuma a un duelo y este sufre una rápida pero dolorosa derrota por parte de Caswell. Marcando así su primer duelo perdido en el anime. ¿Qué sucedió? Eso fue vergonzoso. Sí, estoy de acuerdo contigo. La siguiente fue en el episodio 10 contra Shark. Yuma se entera de que Shark se retiró de los duelos después de perder contra él y trata de animarlo con un duelo sin cartas número, para que sea parejo según, lo cual no cumple debido a la gran fuerza de Shark. Y Yuma con todo y sus números XYZ no pudo derrotar a Shark perdiendo brutalmente. En el episodio número 11, después de la derrota contra Shark, se ve a Yuma jugando con su amigo Tetsuo y al perder contra él, mencionan que es la vigésima derrota consecutiva. Si tomamos en cuenta esto, irían 22 derrotas en total, siendo 20 de ellas a favor de su amigo Bronk. Ya son 20 derrotas consecutivas. En el episodio número 13, cuando Kaito se ve obligado a recolectar más números para curar a su hermano Haruto, va tras Yuma y lo reta a un duelo justo en el momento exacto, ya que Yuma estaba a punto de ser arrollado por un camión. El duelo es dominado por Kait desde el principio y con su dragón fotónico pone en aprietos a Yuma y a Astral. Pero justo antes de darles el tiro de gracia, Kaito recibe una alerta sobre su hermano que estaba delicado. Y sin dudarlo, Kaito cancela el duelo dejando pendiente su partida contra Yuma. Sinceramente el duelo ya estaba decidido a favor de Kaito y técnicamente ya estaba en fase de batalla. Solo tenía que tomarse 10 segundos para declarar el ataque y hubiera ganado. Sin embargo, prefirió cancelar el duelo y dejarlo sin resultado. ¿Tú crees que Yuma tenía posibilidad de darle la vuelta al duelo? ¿O crees que simplemente lo salvó la campana? Déjalo en los comentarios. En el episodio 15 nos enteramos que habrá un torneo especial en Heartland. Pero a Astral se le ve preocupado y asustado por Kaito, que casi les gana la última vez de manera brutal. En ese momento la abuelita de Yuma le pide que lleve un paquete a un viejo amigo afuera de la ciudad. Cuando Yuma y sus amigos llegan al lugar, es una especie de santuario, donde nos enteramos que el maestro Roku entrenará a Yuma y mientras tanto los pone a limpiar. Después Yuma descubre una puerta oculta y se revela un gran santuario con los monstruos de duelo más emblemáticos tallados en madera. En ese momento sale el maestro Roku y comienza la primera lección de Yuma, con un duelo cuyas reglas son un poco... diferentes, ya que usan decks de entrenamiento hechos de madera. ¡Genial! ¿Verdad? Como sea, el sensei comienza con los dragones y Yuma con los magos. Después se ven obligados a jugar con esa cosota de metro y medio de altura. Algo padre de este capítulo es que nos podemos ver en los zapatos del mago oscuro, ya que parte de la lección es ver el duelo como tus monstruos lo ven y enfrentar tus miedos. De cualquier forma, el viejito en modo god activado fusiona a los tres dragones blancos de ojos azules, seguramente con las cartas acomodadas porque no vi que partieran esa madre. Y se pasa de lanza con la maga oscura quitándole muchos puntos de vida, y luego defusiona a la bestia tricéfala para atacar al mago y mandarlos a mimir bajando sus puntos de vida a cero. Si tenemos en cuenta este duelo de entrenamiento y el duelo anterior contra Kite, Yuma tendría en este momento 24 derrotas, solo en la primera temporada. Cabe mencionar que Yuma aprendió la lección y a partir de este capítulo, tanto él como Astral obtienen más confianza en sus duelos. La siguiente derrota fue en el episodio 21, cuando Yuma, Tori y Bronk encuentran un robot basurero, que después de repararlo se vuelven amigos y la llaman Lilybot. Sin saber que pertenece a un grupo de delincuentes que hackea a los robots para robar objetos valiosos, ya que estos bots son muy hábiles para evadir la seguridad basada en duelos. Todo iba bien, pero cuando Yuma menciona que quiere jugar cartas, Lilybot se pone en modo duelo y le mete una santa putiza a Yuma que todos se quedan boquiabiertos. Una derrota más al archivo de Yuma. En el episodio 23, Kite y Orbital obtienen la llave de Yuma y con ella logran abrir un portal al mundo astral. Kaito entra y reta a Astral a un duelo para obtener sus cartas número. El duelo es dominado por el cazador de números, desde el principio. Parece adivinar las estrategias de su rival y no solamente puede invocar XYZ, sino también por fusión. Astral invoca a la versión Chaos de Utopía, pero aún así Kaito logra evadirlo. Y cuando el duelo está por terminar y Astral está a punto de perder, Yuma tiene una revelación donde una puerta misteriosa se abre y le dice que si quiere obtener un gran poder, necesita renunciar a lo que más quiere. Así que Yuma entra a la puerta y logra conectar su alma con la de Astral, fusionándose y creando al legendario Super Saiyajin. Digo, al poderoso duelista Sexal. Quien gracias al Shining Draw, logra sacar una carta que incrementa los puntos de Utopía. Y cuando atacan al dragón de ojos galácticos, Kaito activa una trampa que inflige el daño a ambos, así que termina en empate. ¿Consideras que este resultado fue justo? ¿La victoria la merecía Kaito o Yuma? Deja en los comentarios qué piensas. Un empate. Significa que no puedes llevarte mis números ni mi alma, Kaito. En el episodio 22 de la segunda temporada, en medio de su duelo contra Trey, hay un momento donde Yuma tiene una especie de alucinación o recuerdo donde vemos que su amigo Bronk le gana y lo deja solo en la escuela. Esto solo ocurre en ese momento ya que el duelo en cuestión sí lo gana Yuma. En el episodio 24 de la temporada 3, después del torneo de Heartland y derrotar a Tron, Kaito y Yuma se enfrentan, teniendo un épico duelo donde ambos duelistas invocan a sus criaturas más fuertes, pero el número 39 Utopía no es capaz de salir de las garras de los dragones fotónicos de Kaito y éste le gana el duelo con un fulminante ataque. Marcando así una amistad sincera entre estos dos personajes y una derrota más para el récord de Yuma. Hasta aquí el recuento por la serie de Yuma, Yu-Gi-Oh! Sexal. Dime si recordabas alguno de estos momentos o si olvidé alguno de ellos, déjalo en la caja de comentarios. Gracias por ver el video, esto fue El Duelista Enmascarado y nos vemos... ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!